Bienvenidos a La Hora Feliz con el Cojo Feliz y La Hora Misógina con el Tío Robert. ¡Comenzamos! ¿Cómo están? Bienvenidos. Una semana más a La Hora Feliz, que espero que se encuentren muy bien. Miren, está muy ad hoc el tema, Tío Robert. El tema del día nos va a caer muy bien. Debe haber sido el pasado, ¿no? El de equivocarse. Sí, el de la pasada en el que no te escuchaste ni madre y que gracias a eso empezamos a perder lugares en el top de Spotify. Güey, no es mi culpa, güey. Pero la gente es pendeja porque fue un gran programa. Se hubieran aguantado esos 14, 15 minutos. A ver, creo que se está equivocando Chucho con la grabación. Déjame revisarlo con él. Chucho, ¿qué tal? ¿Ya? ¿Sí hay video? Sí, sí, sí. Sí, seguro. No nos podemos equivocar ahora. Ya, es que el programa es de equivocarse. Entonces, no sé si te estoy motivando. No sé si te estoy incentivando a que hagas lo que nos gusta hacer, güey. Bueno, vamos a empezar ahora sí, amigos. Son exactamente las 12 con 3 del día. Medio puntuales hoy, Tío Robert. Medio puntuales. Medio, medio, nada más nos pasamos por dos minutos. Así que digas, ah, no más, los más puntuales del mundo. No, pero pues ya saben cómo es la hora feliz. El tema del día es equivocarse, Tío Robert. Qué rico es equivocarse, ¿no? Ya después, ¿no? O sea, sí, en el momento dices, ah, vale, verga, pero es como que sí, sí está chido equivocarse. ¿Recuerdas alguna equivocación común tuya? Van a empezar a chingar que no acercarme al micro y así. Ah, bueno, esa es una. Esa es una de las varias. La otra, confiar en ti. Ah, ok, ya tenemos dos equivocaciones recorrentes. A ver, el micro estaba volteado, güey, o sea, ¿qué hacía, güey? Pues... Me sacaba el hocico y lo ponía a este lado. Revisar, siempre tu micro revisa, siempre revisas tu micro cuando uno está haciendo un programa, pero te equivocas. Ok, sí. A ver, por ejemplo, ¿alguna vez te ha pasado esta gran pendejada que le depositas dinero a un pendejo que no era? Esa es una de las equivocaciones más feas que te puede pasar porque el otro, güey, no te tiene por qué devolver tu dinero, ¿sí? Es como, güey, tú me lo depositaste, güey. ¿Yo qué hago? ¿Pero te ha pasado a ti? ¿Le has depositado dinero a alguien que no era? Creo que alguna vez, pero no existía la cuenta, afortunadamente, y no le cayó dinero a nadie. Los del banco me dijeron, es un pendejo, ese güey no existe. Ahí te va una. Una persona con la cual tengo una relación o tema difícil. Una persona con la cual ella se ha equivocado conmigo. Vamos a grabar todo otra vez. Va desde arriba, güey. Va desde arriba, córtale. Ya me equivoqué. Ni estamos en vivo, güey. Una persona conocida de hace muchos años. Ajá, nadie conoce. Ok. Una vez tenía un güey en la India y le dijo, préstame 500 dólares, le dijo. Ah, le dijo el güey, te voy a mandar 500 dólares. Ok. Y le depositó desde la India, desde la India, cabrón. Ajá. Y el pendejo que hizo el depósito, o sea, no ese güey, sino el del banco. Ajá. En lugar de depositarle 500 dólares, le depositó 5 mil, güey. 5 mil dólares, no mames. O sea, en lugar de 7 mil pesos fueron como 70. No, 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 a ver, 500 dólares son casi 10 mil baros. Por eso. Y le depositó casi 100 mil. Ok. Casi 100 mil. Y entonces ella de repente dijo, ajá, la verga, tengo 100 mil baros en mi cuenta. Ajá. Y dijo, pues, qué chido. Y entonces los depositó a gastar. Y como al mes le hablaron desde la India, un cabrón le dijo, oye, no seas culera, pasó esto, regresa el dinero. Y entonces ella dijo, no mames, pues ya me gasté un putero mal. Ajá. Y luego vino conmigo y me dijo, ¿qué hago, cabrón? Y le dije, no mames, pues, es que este güey empezó a chillar, que lo van a correr, que para ellos 5 mil dólares en la India es un putero de baro y que la chingada. Ajá. Y yo le dije, mira, el güey se pasó de pendejo. Se equivocó. Ok. Tiene que aprender de sus pinches errores. Y este error le costó 90 mil baros. Entonces, no, le dije, regrésale la mitad. Ajá. Y cada día que pasaba, estaba más lejos la mitad, pues, o sea. Regrésale a la mitad hoy que puedes. Sí, hoy que puedes. Porque mañana ya no va a ser ni la mitad. Al final creo que le regresó como 30 mil. No mames. Qué va el pedo. ¿Y qué pendejo ese güey? A ver, es que si te llama los del banco y te dicen, no güey, es que ese no es tu dinero, tú le dices, pues sí. ¿Yo cómo sé? Yo cómo sé que no. ¿Qué tal que es mío? Sí, sí. Sí te puedes poner bien al pedo, güey. Por acá nos dicen, saludos, es la primera vez que los escucho y saludos a mi esposa. Dicen por acá. Ah, se está dando a entender que es una equivocación. No, 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 no. Estoy mandando los saludos respectivos de la hora feliz porque la gente quiere que los saludemos. Por eso, pero al decir saludos a mi esposa es como de hablando de equivocaciones. Sí, por cierto, por cierto. ¿Tú crees que casarse es una equivocación, tío Robert? No, bueno, si te casas con la persona equivocada, pues obviamente sí. Ok, ¿cómo saber? O sea, no lo sabes hasta que lo sabes, ¿no? Eso es lo malo. Es lo masculero. O sea, ya lo sabes hasta que ya. Mira, cuando vas al restaurante y dices, me trae la sopita de fideo y la pruebas y le das dos, tres cucharas y dices, no, no está chida. Pero, güey, ya te habías cogido la sopa antes de casarte, güey. Sí, pero acá sí puedes regresar la sopa y no dar la mitad de tu dinero. Órale, pinche sopa, llégale. O sea, sí regresa la sopa, pero denos la mitad de lo que traiga, no. Ok, muy bien. Eso está cabrón, ¿no, güey? Dale... ¿La mitad de todo? Si son bienes mancomunados, si no, pues cada quien a la chica. Pero eso es uno de los puntos a tratar del feminismo, güey. Porque antes se supone que era justo porque como la mujer se quedaba cuidando a los hijos. Ella no estaba generando. Ella no estaba generando. O sea, eran un equipo. Ajá, era como tú generas el dinero, pero yo también estoy generando. Sin embargo, yo me estoy cargando de lo que tú... Ajá. Gracias a que yo hago todo este pedo. Tú puedes trabajar. Y barro y te lavo los pinches calzones y amamanto al niño. Y le limpio la cola a la niña. Este... ¿Por qué amamanta al niño y le limpio la cola a la niña? No sé. Pues depende. O sea, a veces amamantar a la niña y a veces... Ajá. Si me equivoco. Entonces, cuando se divorciaban, decían, lo más justo, cabrón, si tú hiciste ese dinero, es porque la tenías a ella, güey. Sí. Porque era tu motor, cabrón. Era quien veía por ti. Ella te dio todo. Ajá. Y entonces... Pero al momento de ya los dos trabajar, pues ya más bien cada quien... Cada quien se genera lo que se genere. ¿Sí? Pues no sé. Pues es que aparte todavía está el estigma de que las mujeres ganan 30% menos que los hombres. Ok. Entonces, ¿qué les dé el 30%? No. El 20%. Porque tú ya tienes tu propio 30%. ¿No? Creo. ¿Sí? No. O sea... A ver. Otra vez. Va desde arriba. Pero casarse es una equivocación. ¿Tú has visto gente que se divorcia y que dice, no mames, si la cagué? Güey, yo tengo una tía que anduvo 11 años con su novio. Se casó y duraron dos meses. Sí, a huevo, ya sabía. Y después se casó con un güey con el que anduvo cuatro meses. Llevan 35 años casados. No mames. Es que así son. Esas historias siempre existen. Lo hacen a propósito para que hablemos de ellos. ¿Sí sabías, no? O sea, esos güeyes simplemente dicen, no destaco por nada. Haré de mi vida una anécdota. Sí. Voy a ser el que platiquen en todos los programas y así. Sí, güey, sí. O sea, puede funcionar, puede no funcionar, güey. Hay otras equivocaciones, como por ejemplo, cuando de niño le decías mamá a la maestra, güey. Te sentías bien pendejo decirle mamá a la maestra, güey. Sí, ya me gusta decirle sin acento. Decirle a la maestra mamá. Mamá. Mamá maestra. A la maestra de tu sobrina. Él. Hola, mi sobrina no, está bien fea. ¿Está culera? Está culera. ¿No mamá? No, seguramente sí. Y con cualquiera, pero... No, la verdad no está guapa. Güey, ¿nunca te pasó que entraste al baño de niñas sin querer? O sea, de verdad sin querer. No, no, no piensen mal. No estamos hablando de nada de cochinadas. Eras un niño y entrabas todo pendejo al baño de niñas, ¿no? Sí, sí, sí me ha pasado, sí me pasó. Y de repente decirle... Ay, perdón. O sea, tampoco es como que vayas a ver algo chido, güey. O sea... Sí, no es como que... No es que entres al baño y las niñas estén pasajeando las chichis, besando entre ellas, güey. Racerando la pucha ahí en el lavabo, ¿no? ¡Ay, entró un hombre! ¡Ay! ¡Ay, entró un hombre y nosotras sediándonos! Sí, pero se siente raro, güey. Se siente raro. Porque no hay migitorios, entonces tú dices... ¡Ah, chinga! ¡Ah, no mamá! Hay algo extraño en este baño, güey. Sí. ¡Ah, no mamá! Está lleno de cótex con sangre. ¡Ah, no mamá! ¿Qué pedo? ¿Esto qué? Ahora, a nosotros nos decían las niñas... No, el baño de las niñas... O sea, las propias niñas decían... El baño de las niñas está... Asqueroso. Asqueroso, ¿no? Tienes una puta idea de lo asqueroso que está. Y decían ellas que porque como luego no se sentaban ni la mayoría se de aguilita... Exacto. Es que el problema es que la primera que hace de aguilita es la que hace el desmadre, güey. Es la primera que mea afuera de la taza. Si ninguna meara afuera de la... ¿Por qué tendría que estar sucia la taza si todas mean sentadas? Exactamente. Exactamente. Pero... Entonces el pendejo que se equivocó y entró al baño de mujeres... Ajá. Y meó la taza. No, ellas mismas al mear de aguilita... O sea, entre más levantes la cola, menos se controla el chorro. O sea... Entre más lejos estés del objetivo, más probabilidades hay de fallar. Es que nosotros tenemos como... ¿Cómo llamar? ¿Dirección hidráulica? No. Sí, como que... Podemos apuntar. Ajá. Sí, ellas no. Ellas es... Voy a poner mi cola aquí y lo que salga. O sea... Yo solo voy a abrir la llave y como salga esta mamada, güey. Así. Es... 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 Una incógnita, porque de repente abres la llave y sales un chorrito... Sí, es una cascada contra una manguera. Sí, manguera de bombero, ¿no? ¿Sabes? Ajá. Entonces no se sabe qué pedo. O sea, que... Oye, ¿cuenta como equivocación bañarse y luego que te den ganas de cagar? O sea, ¿como equivocación no haber cagado antes? No sé si cuenta como equivocación, pero está raro, ¿no? ¿No te pasa que no... No es tan chido? Ajá. O sea, no porque terminas como si te entras sucio diciendo, a la verdad, ya me voy a bañar. Igual voy a traer la cola sucia otra vez. O sea, no me duró ni un minuto la cola limpia. Pinche cola limpia, vale, veré. Porque por mucho que te limpies, uno sabe que no. Que no, no va a durar. Pero aparte es diferente porque tu piel está como rara. Sí, güey, cuando te limpias después de bañado está como si fuera otra piel, como de humedecida, como si fueras pescado, ¿no? ¿Sientes? Sí, está raro. De repente es así como de... Como que el papel de baño no funciona igual. No es igual cuando te acabas de bañar. Sí, como que el papel de baño... Ay, qué pedo. Sí, no eres el mismo. Dice por acá... No eres el mismo, sí. Cuando te equivocas de hoyo y te la metes tú solo, sí, también sucede. A veces algo feo, ¿no? ¿No te pasa? No, joder. No, pero aquí... Bueno, si quieres lo guardamos. Este tema para los últimos 10 minutos cuando te equivocas de agujero. Sí. ¿Te ha pasado que te estás haciendo una chaqueta y después te das cuenta que no es tu verga? Sí, güey. ¿Verdad que sí pasa? Varias veces te ha pasado conmigo. A veces pasa, güey. Que estoy muy culero, güey. A ver, hay trabajos en los que te puedes equivocar y no hay tanto pedo y hay trabajos donde sí hay mucho pedo, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo me pongo a pensar. Nosotros nos equivocamos constantemente en el escenario y eso hace que sea incluso más cagado el show. Pero si eres estilista, güey, si eres pinche barbero o lo como se llame, peluquero. ¿Como tú? No, no, no. Del verbo... No del verbo... Ay, ayúdame, Franco. No. Del verbo cortarte el pelo, güey. Ay, qué buen comediante, Franco. No, del verbo, sí, este, cortarte el pelo. Esos, güey, sí te pueden poner en la madre. De hecho, es una queja. Según esto, es como Chris Evans, pero no va. ¿A tu corte? Se habló mucho de tu corte en el programa pasado, güey. ¿Qué, güey? Soy Capitán América, ¿no me quedó? Eres cadete Tello. Ah, sí. Ah, gracias. Capitán América, cadete Tello. Oye, güey, te escucho... Discúlpame que te lo diga. Sí. Te escucho saturado. Ah, vales verga, tío Robert. No, no, no. Yo sé que te molesta mucho bajarle a tu audio. No, no estoy saturado. Está perfecto, las ondas están bien. Pero a ver, ahí está. Ya le subí al del tío Robert y me bajé de huevos un poquito. A ver. Ah, mira, ahí está. Qué equivocación. Oye, tienes razón. Estos oficios a los que no te puedes equivocar, o sea, no es lo mismo que tú te equivoques y digas mal un chiste a que un pinche doctor de repente saque un pulmón en lugar de... Que sí ha pasado. O sea, que en el IMSS sí ha pasado que les dejan las tijeras, güey, que les dejan ahí mamadas o se les olvida volver a conectar algo. Y que dicen, es de humanos equivocarse. Ajá, de humanos muertos. Yo no sé, o sea, el doctor se puede, a lo mejor se equivoca, están operando a chucho. Ajá. Pon tú. Pon tú. Un día. Del culo. Sí, del problema este del audio en su cerebro. Ok. Operación a cerebro abierto, güey. Una operación a cerebro abierto. Y de repente dice, a ver, dame tantito boink. Entonces, le ponen así el popotito del boink. Y verga, se cae el boink de mango en su cerebro. Como a mí el jugo de betabel aquí en la cabina. Se le cae un jugo de betabel encima del paciente, güey. Se le cae el jugo de betabel o boink de mango. Ok. Entonces, sí dice el doctor, no mames, este güey ya va a quedar pendejo para toda su vida. Y dices, bueno, bueno, un chucho menos. Sí. Pero, hay otros más cabrones, güey. Yo siento. ¿Hay uno más cabrón que quede, pendejo uno? No, no, no. Hay uno más cabrón que necesito que nunca se equivoque, güey. Yo siempre pienso en ese cabrón por lo menos una vez al día, güey. ¿Quién, pendejo? El controlador aéreo, güey. Ah, ok. O sea, no mames, siempre estoy pensando. Siempre hay una vez al día que volto y digo, no se vaya a equivocar un pendejo, güey. Chocan a la verga ahí arriba y se caen sobre la narvarte un pinche avión, güey. Mira, me da mucho miedo decir estas cosas, güey, porque luego dicen, ah, no mames, el tío Robert lo predijo. No, no, no. No, por favor. Ya hiciste la nueva predicción del año. No, no, cállate a la verga, güey. Amigos, sépanlo. El tío Robert. No. Ya hizo su predicción de cómo nos vamos a morir todo. O sea, yo no entiendo cómo no se pueden equivocar, güey. O sea, sé que hay un momento en que de repente, o sea, en algo se pueden distraer, güey. O sea, conoció una vieja la noche anterior y le dijo, oye, me la pasé bien chido contigo, te mando esta foto de mis tetas. El güey voltea, ve las tetas y se distrae y se va a la verga todo, güey. Ok. ¿Y ya? ¿Y ya? ¿Y ya? Entonces, eso me da miedo, güey. O sea, creo que ese es el güey... ¿Cuál es el consejo? Si conoces a alguien que trabaje en aviones, no le mandes fotos de tus tetas. Sí. Esos güeyes sí tienen que ser muy estrictos, ¿no? Así de, a ver, trabajo de 8 a 12, no me mandes fotos de tus tetas, ¿ok? Ajá. La vida de... No, no le deben dejar ni tener celulares. La vida de 300, güey. De 300, güey. Sí. Mamá, me estás pendejo más, güey. ¿Cuántos, güey? Estas son los que van en el avión, son 300, güey. Nah, son como 180. Pero, ¿no ves que va a chocar contra otro avión? Ah, sí. Son 360. 360. Ah, mira, todo el... Más lo que caiga arriba de tu... Son 360. Más lo que caiga arriba de tu casa, pon tú que iba pasando un güey. Que no entendiste, son muertos 360, güey. Sí, 360 para todos lados hay muertos. Sí, sí, lo entendí, güey. Pero, pues, o sea, no me había dado risa, güey. ¿Qué quieres? Para todos lados hay muertos. No, desde todos lados se ven los muertos, güey. Porque son 360. Son 360. Ok. Entonces, sí. Más los que se caen. O sea, no vas a matar... O sea, güey, estamos hablando, ¿qué te gusta? En una manzana de la Narvarte han de vivir unas 600 personas, güey. Ok. No, más, güey. Si tan solo, tanto pinche rumi, güey, que... Viven como 12 venezolanos en un departamento, cabrón. Sí, sí, tienes razón. Pon tú que se mueran 500 personas y se equivoca uno de esos güeyes, güey. Pero si te equivocas tú, no vale verga, güey. Y si se equivoca el doctor, se muere Chucho, güey. Entonces, ¿qué prefieres? No, pues, Chucho, si lo quiero, los 500 personas no los conozco, güey. Pendejo voy a estar yo ahí en la Narvarte y ahí también vive Lalo y la Kiki, y Selcón de Fabregat, güey. Ah, no más, sí. Sí se perdiría un chingo, güey. Mejor Chucho. ¿Sí? No sé, güey. Es que él edita el cojo de noche, güey. ¿Tú qué haces por cojo de noche, güey? Tú solo llegas a las 12 a grabar aquí y ya, güey. He hecho dos robes de noche, pendejo. Ah, sí, tienes razón. Estás fuera, Chucho. ¿Estás muerto? Estás muerto. Estás muerto, Chucho. Tenemos por acá. En la secundaria me tocaba decir una efeméride y al estarla diciendo se me olvidó. Entonces dije, me lleva la mierda en el micrófono de la escuela. Me escucharon todos y me corrieron por dos semanas. Fin. ¿Por decir me lleva la mierda? Sí. Esto es muy fuerte. O sea, ¿dos semanas? No, 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 no. Pues no sé, güey. Pero como el que dijo, bandera de México, que estás en el cielo, güey. Eso también. Es que hay equivocaciones bonitas, güey. Equivocaciones que se pueden hacer virales y que son memorables, ¿no? Por ejemplo. Así como ese, el bandera de México. O cuando te equivocas cantando el himno y eres un famoso, güey. Eso está cagado. Está cagado. Es de 100 putas un poquito, güey. Pero también es esta cuestión de, ay, ¿por qué tú pudiste equivocar diciendo el himno nacional? Pues es que es el himno nacional, güey. O sea, es pinche doble moral, güey. Es pinche doble moral. Órale, güey. ¿Te quieres esa mano, güey? No sé, una pinche mano salió aquí. Una pinche mano aquí me está tocando. Y no sé si me escucho mejor, pero ¿me escucho mejor? Sí, un poquito mejor. A ver, ajá. Entonces, en el himno nacional, güey. Pero, güey, a ver. Ha habido peores errores en contra de la patria, güey. O sea, te equivocas en el himno nacional, no pasa nada, güey. Pero es lo que yo quería decir. Por ejemplo, los políticos, güey. ¿Cuántas veces has visto a un político pedir disculpas, güey? Y discúlpame, pero por lo menos llevan 100 años de equivocaciones, güey. Sí, güey. O sea, no ha habido un momento en que, por ejemplo, algún presidente diga, ah, no, así me la mame, güey, abriendo la industria privada a las gasolineras. Bueno, tal vez lo del aeropuerto cancelar el aeropuerto, igual y sí fue una pendejada, amigos. No, vete más atrás, güey. Güey, la gente el Fobaproa, güey. O sea, porque los bancos iban a quebrar. Pues es que no puedes pedir disculpas en tu mandato. Tiene que ser ya que te fuiste, güey. Pero ni eso, cabrón. O sea, hicieron el Fobaproa porque si no los bancos iban a quebrar y México se iba a la chingada y salvaron a los pinches bancos. Pum, corte A, 12 años después. ¿Has visto el pinche edificio de... De Bancomer. De Bancomer, güey. De Banamex, güey. Ay, no mames, qué bueno que los alcanzamos a salvar, hijos de su puta madre, güey. Si no, ¿quién me iba a marcar a las 8 de la mañana? Exacto, güey. Oiga, discúlpenos. Yo te salvé, hijo de tu puta madre, güey. Deja de estarme chingando a la madre. Te salvé cuando me necesitaste y no me estés chingando. Sí, o sea, sigo pagando tu pinche salvada, güey. ¿Quién ha venido a pedir disculpas? Mis nietos van a seguir pagando tus mamadas, güey. Y eso, y no, no lo tomas en cuenta para dejarme de marcar a ofrecerme una tarjeta de crédito. Alguien se ha pasado mucho de verga. Es que cuando te pasas de verga, no te equivocas, no pides disculpas. O sea, dices, antes me pasé de verga. No le pides disculpas porque me pasé de verga. Porque fue premeditado. Fue premeditado. O sea, sí. Entonces es lo que me llama la atención. O sea, tantos hijos de puta, güey, que se han pasado de verga, güey. Y aparte, haz de cuenta que seguramente se corrompen por 3 millones de pesos, güey, y le dan a ganar a otro pendejo 4 mil millones, güey. Sí. Y chingan como a 50 millones de pendejos, güey. O sea, dices, ¿en qué me gasto este dinero que me robé? En cuidarme que no me lo roben los 50 millones que chingué. 50 millones de humanos que chingué. No sé si me explico. Sí, sí, sí. A ver, tú a lo mejor no lo viviste, Cojito, pero la mayoría de las cosas importantes de este país eran del país. Ajá. La telefonía, las carreteras, los ferrocarriles, los bancos. Y conforme fueron pasando en un lapso de 20 añitos, dijeron, ah, vamos a vender todo porque eso va a ayudar al país y eso va a generar dinero. No se ve, ¿no? No pasó en lo pinche absoluto, cabrón. Ok. Este es un programa de política muy interesante, güey. Así que... Miren, ya a la verga Spotify Comedia, no vamos a alcanzar nunca a Alex Fernández. Vámonos a política. Chingue su madre, ya. Bienvenidos a la hora política con el tío Robert. Tío Robert. Entonces, estábamos hablando de la corriente salinista. Sí, sí. Por ejemplo, Salinas y Rocha. Dice para acá, no es mía, es de un conocido. Que sea anónimo, por favor. Dice, conozco a una persona que tiene un podcast, pero el muy pendejo no checa los niveles antes de salir al aire. Y cuando se da cuenta, le sale un programa todo culero en donde el otro pendejo con el que hace el programa ni se escucha. Espero puedas contarle al aire y se escuche. Saludos. No sé, ¿cualquiera juraría que me está chingando? O es mentira. O es mentira. Sí, no, no te voy a creer esa anécdota. ¿Qué clase de idiota saldría al aire sin checar los audios? Tenemos por acá... Oye, tío Robert, equivocarse al elegir carrera es una equivocación común, güey. Y que dices, güey, creo que en esto no. Esto no era. O saludos a los chicos de Ciencias de la Comunicación. Mi hermana estudió Ciencias de la Comunicación. Aquí hay uno adentro, güey. Este güey... Pues míralo aquí, güey. Mira aquí, está aquí. Está aquí, güey. Nada más sale su mano, güey. Güey, existes la comunicación que mamá da, güey. ¿Por qué, güey? O sea, porque realmente es una carrera donde pensabas que qué. Que ibas a trabajar de qué. Pues es que las posibilidades son infinitas, güey. Cuando entras a comunicación dices, ¿puedo estar en un periódico, güey? ¿Puedo ser conductor de un programa? ¿Puedo actuar? ¿Puedo...? Lo que yo quiera, güey. Porque siempre se comunica a la gente, ¿no? Sí, pero... Tener un blog, a huevo. Voy a tener un blog y voy a escribir mis ideas y así. Estás haciendo llorar a Chucho, güey. Tranquilo, Chucho. Eso es otro güey. Tú ya estás en Feliz Producciones. Tú estás en Feliz Producciones. Es una gran empresa, güey. Cállate, pendejo. No te rías, güey. Te diría que te rías en Televisa. Te vas a decir, pero güey, no mames. Estás en Feliz Producciones, güey. Güey. Güey, nos escuchan cien mil personas cada pinche programa, güey. Entonces, siéntete orgulloso, güey. O sea, nosotros... A ti nadie te conoce, güey. Andan, ¿el cojo de noche a saludo? No, sí, claro. Chucho es súper famoso, güey. Y hasta le dicen Chucho chancla y lo saludan y todo. Ahí está, güey. Si ven a Chucho, saluden a Chucho, güey. Que no se suicide por haber estudiado. Pídanle una foto. Una foto, sí. O sea, aunque no traigan tiempo, pídanle una foto, güey. Híjole, es que ya me tengo que ir. Por ahí está el Chucho, güey. Me encargó el tío Robert. Espérame, espérame. Voy rápido, voy rápido. Voy rápido a tomarme una foto. Y la suben, la suben. Yo lo retuiteo, se los suben. ¿A ti sí te gustó tu carrera? Sí, ¿cómo no? Sí, o sea, no dijiste... No, 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 no. Es que como ni es carrera, tú estudiaste cuando era una mamada, ¿no? Estudiar cine, que era... Ni siquiera es una carrera reconocida. Sigue siendo una mamada. No, no es una carrera reconocida. O sea, no es una carrera ante la ley, no. No es así. No me pueden decir licenciado, no. Ok. Licenciado tío Robert, no. Ah, no mal, licenciado tío Robert se oye chido. No, la gente sabe cómo es tu mail. Es contacto arroba cojo feliz punto com. No, no. Contacto arroba cojo feliz punto com. Si no, ¿cuál? Esa es una equivocación. Es de pinche en acaso, banda. A ver, ¿por qué en acaso, pendejo? Cuando pido mis facturas, las pido a lic.hugopérez arroba hotmail punto com. Y te voy a contar una anécdota que tengo con ese correo. Lic.hugopérez. Lic.hugopérez arroba hotmail punto com. Entonces, hay un maestro de alguna escuela, güey, que le dio, que tiene un mail muy parecido al mío. No sé si sea lic.hugopérez, lic.hugopérez o algo así. Tiene un mail muy parecido. Entonces, a veces me llegan tareas de pendejos. Y les digo, está mal esa mamada, repítelo, güey. Porque me llegan tareas, te lo juro, güey, y los regaño. Me tomo el tiempo de regañar. Güey, deberías corromper a una morra, güey. Corromperla, ¿por qué? No, vas muy mal. Me la vas a tener que chupar. ¿Sí? ¿Y si sí? ¿Y si me dice que sí? Pues la pasas. Pero yo... Sí, güey. Guiño, guiño, la pasas. Un error común, una equivocación común es mandar el mail sin el adjunto. Te adjunto lo que no te voy a contar. Un error común pensé que iba a decir es cogerse morrito. Cogerse un maestro y pensar que te va a pasar así, güey. No, no se lo cojan, güey. No caigan en eso, güey. Sí, cogerte menores de edad, güey. No, no, no lo hagas, güey. Yo una vez lo hice, güey, pero... Ya voy a salvarnos de... No, pero sí lo he hecho. ¿Qué? Estaba morro. ¿Cogerte una menor de edad? Ok. ¿Ese guiño es que sí? Sí hay video, sí sabes, ¿no? Sí sabes que hay video y que la gente te puede usar esta parte como para denunciarte. Tenemos acá cuando te equivocas de chat y mandas el screenshot a la misma persona que estás criticando, güey. Sí, no mames. Hay que ser muy pendejo para confundir las conversaciones de WhatsApp, güey. Yo por eso, mira, si eres mi amigo te puedo criticar. Entonces, si me equivoco, de repente es así. Te estoy bromeando. Ok, pero si es alguien más. Ahí sí está más, cabrón. Sí, güey. Hay que tener mucho cuidado porque de repente hay cada pendejo, güey. Sí, o que agregas a personas a grupos de WhatsApp que no eran. O que, no sé, mandar una foto al grupo de la familia. Algunos de estos güeyes que nos están escuchando han mandado un nude al grupo de la familia, güey. O sea, por pura estadística. Por pura estadística, alguien es tan pendejo, güey. Seguro, güey. O sea, espero que aparte sea una... Es que mira, hay de nudes a nudes, chucho. O sea, tú de repente puedes decir... Ahí va mi pito. Ahí va. Ahí va mi pito. Pero si va tu ano, dices, ano más. Es muy diferente que mandes eso a que mandes... O sea, tú, o sea, después de venirte con el semen, la cara llena de semen. Ah, ok. Ajá. Sí, sí, sí. Siempre se puede hacer más gráfico, es lo que quieres decir, ¿no? Siempre se puede hacer más gráfico. O sea, imagínate que te manda un doctor una foto de un pendejo que le cayó boing de mango en su operación, güey. Dice, ah, no mames, estaba operando este pendejo y le cayó boing de mango. ¿Cómo ven? Sí, está culero, güey. Está culero, güey. No me vas a masturbar con eso. Dice por acá, cuando te equivocas de plato o bebida y te sientes el peor ladrón, ya nada más te haces pendejo y esperas que nadie te haya visto. ¿Nunca le has tomado algún boing de otro pendejo? Sí, me pasó. Estaba ahí en la... Ahí en Reforma, güey, en los tacos, güey, con los godines, güey. ¿Ya ves que ahí se ponen los godines? Y de repente, güey, me pedí... Creo que era una coca, no me acuerdo. Y yo decía, qué rica, me estás haciendo esta coca y me ha durado un chingo, güey. Y era de otro pendejo. Y no mames, me chingué dos cocas, güey. Le digo, no mames, güey. Pero de esas cosas... Uno de 22 años, güey. Yo era pobre, güey. Bueno, era pobre, pero no tenía barro, güey. O sea, yo iba a comer y pedía dos tacos y mi refresco y es lo que llevaba y me quedaba para mi pasaje, güey. Entonces, quiere decir que la comodidad económica es lo que te ha engordado, ¿no? Porque si para el más pobre... Comería más cuatro tacos. Sí, güey. Bueno, entonces agarro y le digo, no mames, cabrón, me tomé tu coca, güey. Y entonces él se quedó esperando como, no te preocupes, cómprame otra. Pero yo no tenía dinero, güey. No mames. Y le dije, me da un chido de pena, güey, porque no tengo más dinero, güey. Ajá. Y se me quedó viendo y me dijo, compa... Chinga tu madre, no. Compa, chinga tu madre. Compa, ¿sabes cómo pasan las alumnas? Las materias. Compa. Tú traes algo que vale. Estaría cagada así que te dijera, ¿no? No está en ti, güey. ¿Qué le dices? O sea, no mames, si me hubiera dicho, ok, te chingaste mi coca, déjame agarrarte una nalga. ¿Qué le dices, güey? Con la pena, ¿qué le dices, güey? Pues es que no traigo dinero y no se me ocurre otra solución. Fue mi equivocación, güey. Sí, güey. O sea, yo me estoy viendo chido, güey. Ahora, tampoco no sé qué pudiera hacer, güey. O sea, le va a llamar una patrulla, güey. Así, oiga, este güey se tomó mi coca. ¿Es cierto eso? Si le dices al taquero, oye, güey, esa coca yo no me la tomé, ¿eh? Que te la pagues, culero, yo no me la tomé. No, es que eso fue. O sea, yo no la pagué, güey. Por eso. Pero él le pudo haber dicho al taquero, oye, este pinche gordo del futuro, porque todavía no estabas tan gordo, pero algún día va a estar bien gordo. Este güey se tomó mi coca, esa coca que tú me diste, cóbrasela, ¿eh? A mí no me has dado ninguna coca, güey. Exacto, pudo haber pasado eso. Lo es que lo más culo es que ese güey me tomó su coca y aparte la tuvo que pagar, güey. O sea, estaba muy culero, güey. Pero a lo mejor... Pero vale verga, güey. No soy controlador aéreo, güey. No, no hay pedo, güey. Ahí sí lo está. Pero a lo mejor era prediabético y le salvaste la vida, güey. A lo mejor ese día se le acababa su bolsita de insulina. Que ya come chingado con la insulina. Bueno, si no funciona así la insulina, ¿qué pedo, puto? Expliquen. Expliquen, pongan su pinche podcast de insulina. Por ejemplo, cuando te equivocabas de número telefónico y quedar como pendejo en una llamada con un desconocido, güey. Se siente bien culero. Cuando es número equivocado, que te llamen o que tú llames y que no sé. Pero ya casi no pasa porque ya... Ya está guardado el número directamente, güey. Sí, pero antes era bien común, güey. Antes era bien común que dijeras... Ay, no, está equivocado. Sí, sí, sí. Y ahora ya no. Ahora ya... ¿Sabes quiénes se equivocan un chingo, güey? Los del Uber, güey. Ah, sí. Hijos de su pinche madre. Aquí es una calle que... Es una cerrada, pero no quiero que suene mamador. No es una cerrada de que, ay, tenemos nuestra vigilancia y así. Es una pinche calle que no sale. O sea, y aquí termina. Entonces, los pendejos siempre llegan por la calle del Metrobús pensando que van a poder entrar aquí a recogerme. Y no. Y siempre tienen que darse una puta vueltota por todo por no poner su weys. Sí, por no estar atentos. Pero siempre están equivocados, güey. Como, es que aquí me mandan la ubicación. Yo ya estoy aquí y no están aquí, güey. A ver, ahí te hago una cosa. Una pregunta. Waze y Google Maps, ¿se equivocan? Más o menos, sí. Sí, güey. Es que no entienden. O sea, en su imagen o en su mundo. Tal vez en Estados Unidos, donde lo programaron, funciona. O sea, dices, sí, aquí está claramente señalada esta avenida. O sea, pero no toman en cuenta que ese día un pinche franelero se adueñó de la calle y te pide dinero para dejarte pasar. ¿Nunca te ha tocado que en un crucero, en un cruce, está un güey pidiendo dinero para dejar pasar? No. Ahí en el Metro Toreo, güey, hay unos culeros que solo si les das dinero, paran el tráfico del otro lado para que pases tú, güey. Si no, a la viva México. No, pero para mí está, se me ha estado amascado. Por ejemplo, de las primeras veces que empecé a usar el Google Maps, de repente dije, no mames, ¿y el Google Maps cómo sabe que hoy hay tianguis? Sí, güey, no sabe. O sea, de repente es así. Google te dice, pues pásale, güey. Y yo, no, pero es que hay tianguis. Hay tianguis, pendejo. ¿Cómo le explicas al Google que hay tianguis? Pues le volteas el teléfono y le dices, güey, ve, güey, ahí hay tianguis, güey. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Google Maps? Eres pendejo, güey, hay tianguis. Sí, güey, o sea, contra eso no puedes, güey. Sí. Contra eso no puedes. ¿Sabes a mí qué me pasa mucho, güey? Con mi papá sobre todo, güey. O sea, mira, yo con mi papá me eche una llamadita, yo creo que cada tres, tres semanas. Que me dice, ¿qué pedo? ¿Cómo estás? Y yo, bien. A cámara. Y ya, ¿no? O sea, nunca le tengo que decir, mal, güey, ¿qué vas a hacer? Mal, güey. Me está llevando la... Pero por lo menos una vez a la semana me llama porque trae el teléfono en la bolsa, güey, y se le marca, güey. Entonces de repente es así como, ah, mi papá, güey. Bueno, y nada, escucho. Y vale, verga. Y qué bueno que siempre es a ti, güey. O sea, te tiene muy presente. Me tiene muy... Al parecer. Yo creo que te dice Andrade hijo y por eso se marca hasta arriba del... Pues sí, sí mismo. De sí, 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 sí mismo. Andrade, pequeño Andrade o algo así. Nunca te has equivocado en no colgar, güey. Puta, eso es bien peligroso, güey. No mames, cabrón. Tengo una anécdota, güey. A ver, piénsala, piénsala en lo que leo una de aquí. Llamé a casa de mi novia y me respondió ella. Entonces comenzamos a platicarnos mal y pregunté si ya había desayunado y sí, ya había desayunado y me dijo que no. Y entonces empecé a perversear diciéndole que le ayudaba. Así entonces yo creo que ya vio muy intensa la cosa y me dijo, espérame, déjale, hablo a mi hija. Era su mamá y se le hizo gracioso seguirme la corriente. Guau. O sea, empezó a cachondear a la mamá, güey. No mames, pero la mamá también. Ay, señora. Era Alejandra Guzmán. Dice, equivocarte de hoyo también. Cuando le digo amor a mi ex, a la mamá de mis hijos, es como de costumbre, ¿no? Por la costumbre nada más. Dice, en la Alameda Central nalguéaron a mi novia y yo en lugar de hacerla de pedo fui y le metí una garra de cola al cabrón ese. Y después solo me retiré diciendo, me equivoqué mientras todos sus amigos se rían de él. Ah, ¿qué pedo, güey? Digo, se me hace justo. Está justo, ¿no? ¿Le agarras la cola a mi novia? ¿Te agarro la cola yo a ti? ¿Ah? ¿Qué se siente? Pero siempre habrá un pasadito de verga porque entonces voy a ir agarrando nalgas por todos lados, ¿no? Ahora tú agárramela mía. ¿Le voy a agarrar el culo a Ninel Conde, no? Y que su novio me agarre el culo a mí. Sí, le pierde, güey. No, cabrón, le pierde. No, no es como tan salomónico eso, güey. Déjate con usted. Es que ni siquiera fue así, güey. A ver, cuéntame. Yo estaba saliendo con una morra, güey. Ajá. Bueno, no, no estaba saliendo con una morra. Después de años me vuelvo a contactar con una morra que era actriz, güey. Nos quedamos de vida en mi casa. Nos echamos unos drinks, güey. Cotorreamos. Le dije, siempre me has latido. Ella me dijo, también tú me has latido. Pues empezó el fufufi, fififí, chido. Pero me dijo, güey, mira, te voy a ser sincero. Yo tengo novio, güey. Lo amo. Sin embargo, me dices un buen y sí me gustaría que nos siguiéramos viendo. Yo le dije, ah, va, está chido, güey. Una vez a la semana, ah, estaría poca madre. Bueno, la voy a dejar a su casa. Ella iba a vivir en Vallejo, güey. Salimos de mi casa. Vamos a ir en el coche. Venimos cotorreando. Y me dice, este, es mi güey. Le marca a su güey. Le dice, es mi güey, espérame. Entonces, este, habla con él. Sí, mi amor. Sí, ya voy para allá. Voy en el Uber que la mamada. Y la chingada. Así, bueno. Ya, cuelga. Y le digo, no, pues qué chingón, güey. La neta que ya hemos tenido este deal. Porque está muy chido. Increíble la vieja, güey. Sabrosísima. Qué bueno que tengamos este deal. Está chido, mi cito. Me atraes mucho. Porque eres muy culta, la mamada, no sé qué. Y le digo, y la verdad, te ves increíble desnuda. Está poca madre. Y me dice, no, sí. Le dice, hay que planearlo bien para vernos la siguiente semana. Si me la son buen que la chingada. Ok. Diez minutos, cabrón. Diez pinches minutos, güey. Y de repente, exactamente, exactamente. De repente volteé a ver el teléfono y dice, no colgué. El pendejo del novio, güey. Oyéndonos, mamón. Oyéndonos, güey. Y yo, verga, güey. Qué poca madre. Pero aparte me había dicho, güey, que su novio era instructor de gimnasio o algo así. Es un cabrón mamadísimo. Y yo así de, no mames, güey. Le digo, o sea, ¿y le dijiste que vas para tu casa? Y me dice, sí. Y me dice, pero, no mames, ¿qué hago, güey? Oyó todo. Y me dice, sí, sí lo oyó todo. Porque cuando dije, sí. ¿A qué hora pasa el panda show? Hay que decirle que es una broma. Rápido. ¿Son la cita de la noche? No sé dónde, no sé qué huevos o vergüenza. La llevé hasta su casa y me dice, sí, ahí está mi novio ya. Estacionado enfrente de la casa del novio, güey. Y yo, no mames, güey. Me va a matar, güey. Me va a matar. No seas mamona. Y me dice, o sea, ya me viste, güey. O sea, ese güey se vive en el gimnasio, güey. O sea, yo me vivo en... Yo me tomé la coca de un señor, güey. O sea. Yo me tomé la coca de un señor, no seas pasada, de verdad. No mames. Me dice, no, no, no. Él no es así, él no es violento, güey. No es violento. Me estaciono y, güey, ojalá siga pensando que soy el del Uber o no sé, güey. Ajá, sí. Se bajó de volada, güey. Nada más se me quedó viendo así, así el hijo de su puta madre. A los de Spotify, puso cara de como de perro. Sí. Y no mames, te juro, güey, que me arranqué, güey. Yo dije, no mames, a la verga, se bajó. Yo creo que no has tenido que cerrar la puerta, güey. Vámonos, güey. Pues sí me quedé preocupado por ella, güey. O sea, porque la llevé como a las cinco, güey, a su casa, güey. De la tarde. A las nueve le mandó un mensaje. Me dice, le digo, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Bien. No me ha dicho nada. Y yo, ah, no mames, pues qué güey tan tranquilo. No me ha dicho nada. Bueno, pues este, te hablo mañana. A ver si nos podemos ver. Ah, creo que ya sé en qué acaba la anécdota, güey. No mames. Al día siguiente, a las doce del día, me llegó un mensaje diciéndome, no nos podemos volver a ver. Tenemos que dejar de vernos. Y yo, ah, ¿qué pedo? ¿Qué pasó, güey? Le marco como a la hora, güey. Me contesta y me dice, ahorita te puedo contestar. Pero... Y yo, güey, ¿qué pedo, güey? Ese culero no me dijo nada en toda la pinche noche, güey. Pero desperté rapada, güey. No mames, ese hijo de su puta madre la rapó, güey. La rapó a la verga, cabrón. No seas mamón, actriz, güey. Ese hijo de su perra madre la rapó, güey. O sea, y fue una onda así como de, ándale. Y se lo dijo así, andas de puta, ¿no? Pues ahora sin cabello, güey. ¿Siguen juntos, güey? O sea, siguen. Pues me parece un trato justo, güey. O sea, ¿qué iba a hacer? ¿Le iba a putear? ¿No? O sea, ¿cómo va a ser un trato justo, güey? Es un trato justo. La rapó, cabrón. Me parece algo... La rapó, mamón. Me parece que puede ser un castigo más común, güey. No seas... O sea, güey. Sí, güey. Es barbárico. No tiene por qué putearla, güey. No eres infiel, te rapo. Adóptelo. No, adóptelo. Adóptelo, adóptelo. Sí, de verdad. Así de, ay, tío Robert, sí me está gustando coger contigo, pero pues me va a costar el cabello. Sí, me van a rapar, culero. Más te vale que te rifes. Tío Robert Nicó, qué chido, güey. Estoy arrancándose el pelo. Muy bueno. Me van a rapar. Me van a rapar, más te vale que te rifes. Esto no es lucha libre, hijo de tu puta madre. Jálame el pelo porque es la última vez que me van a... Güey, no, a mí se me decía... Güey, pero está chingón. O sea, neta... Y yo le decía, güey, me decía, y no, ¿sabes qué? Y me dijo esa vieja, tiene él razón. De hecho, él se está viendo chido. O sea, me rapó, güey. Yo así de, no, madre. Deja ese pinche barbárico hijo de su puta madre, güey. ¿Qué no entiendes? A ver, escucha. Tú estás escuchando a tu novia y la amas un chingo y quieres seguir con ella, ¿ok? Pero estás escuchando como un güey la tuvo encuerada y se la cogió y todo. Dices, la amo y tiene que pagar por esto, pero no la voy a putear. ¿Qué me queda? Raparla. Ahora, entre raparla o putear al amante, güey, yo creo que lo mejor es raparla. O sea, tampoco vamos a ser violentos, güey. A mí eso se me ha hecho siempre una pendejada, güey. Que si alguien te es infiel y que quieras putear al amante, güey, es como, güey, es un hombre siendo hombre, güey. ¿Sabes? O sea, el hombre va a buscar coger. No tendría por qué tenerte ningún respeto. Tú tienes una novia. Tú tienes una novia. Ok. Si me encuentras cogiéndome a tu novia, ¿a quién te puteas? Ah, ya, cállate la pinche boca. Vaya por asquerosa, güey. Ya cállate la pinche boca. Obviamente, güey, sí me dirías, qué pasado de verga, güey. Es más, ¿de quién te dolería más? La neta, güey. Dime la verdad, chico. ¿De quién te dolería más? Pues de los dos, güey. No, ¿de quién? Pues, obviamente, de la novia. ¿Obviamente? Sí, güey. Güey, te he escuchado, güey. Te he escuchado todas las mamadas. Espero eso de ti, güey. O sea, no. No lo espero, pero no me sorprendería. Digo, ay, a ver, se tomó la coca de otra, güey. Ay, perdón, me cogí a tu vieja. Pensé que era mi vieja. Pensé que era mi vieja. Ay, no mames que estaba junto a la mía y pensé que era mi vieja. Con razón yo dije, ay, mi vieja ya duró un chingo. Sí, ya me duró un chingo esta vieja. Esa era tu vieja. Sí. No, güey. Güey, lo esperaría de... Es que, a ver, los hombres somos culeros por naturaleza. Creo que sí depende de la vieja. Depende 100% de tu pareja. O sea, si yo te puedo dejar a solas con una pareja mía, es como 30% porque confío en ti, pero 70% porque confío en ella, güey. No sé si me explico. Chucho está muy sacado de pedo, güey. Sí, pero es que raparla es... Pero no trabaja aquí. Güey. Raparla te parece una gran opción. O sea... Sí, es que es un castigo que no es doloroso ni nada ni le... Güey, ¿sabes cuánto tarda? El pelo te crece un centímetro punto dos al mes, güey. Ok. Ese pinche pelo... O sea, yo te estoy contando una anécdota de hace un chingo de años, güey. Aún hoy no lo tiene como lo tenía, güey. O sea, aún hoy, güey, no lo tiene como lo tenía, cabrón. Entonces, ¿qué te parece si empezamos a poner una gráfica? O sea, a lo mejor si es entre lesbianas, dices, ¡Ah, este pinche pelo me crece en dos meses! Ahí como sea, güey. Ah, ya lo traigo otra vez. Como hace dos meses. Pero a ver, ¿qué te parece esto? Que le cortes el equivalente de pelo al tamaño de la verga que le metieron. ¿Qué tan pitudo estaba, amor? No, si estaba pitudo. Veinte centímetros ni pedo. Te corto veinte centímetros de pelo. Ah, entonces nada más le hubieran cortado trece, güey. No mames, no se iba a notar, güey. Pero del pelo más grueso. Pero ¿qué tal la cola de caballo? Pero así de un colón de caballo sin grueso, güey. Güey, no sé, cabrón. O sea, a mí se me hace muy barbárico, güey. O sea... Sí, sí, sí. Pero, pero a ver, piensa en que te fueron infiel. O sea, imagínate en el pinche shock, güey. Piensa en que te fueron infiel. No sé, güey. Está cabrón, güey. ¿No valdría la pena ese castigo? ¿Cómo castigarías a alguien que te fue infiel? Ah, pues simple y sencillamente, pues ya, se acabó, güey. ¿Y ya? ¿Quién le pierdes a ella? Ay, no mames, estás muy equivocado. Güey, andar conmigo es poca madre, güey. Dice, le presté al chofer de donde trabajo mi tarjeta de débito y le di mi NIP porque tenía que comprar la comida a mis jefes y ni cash ni tiempo de salir al cajero ni nada. Corte A, al siguiente día tenía un retiro por 200 pesos y se le hice de pedo porque podía pagar directo con tarjeta y por supuesto lo negó. Y conforme avanzó el día, recordé que la estupidísima de yo, al salir de la oficina, pasé en chinga al cajero porque no tenía para el metro. O sea que ella misma había retirado los 200 pesos y le reclamó a un... Y haciéndose la de pedo ese cabrón. Sí, equivocarse de ello cuando coges. Dice, Guatemala, ayer se equivocó en elegir a su presidente. Esa es una muy mala y triste. Eh, qué bueno que no es aquí. Eh... Próximamente vamos a darse lo que encuentra en Guatemala. Equivocarse. ¿Cuánto se va, güey? Sí. Eso fue una equivocación, por ejemplo, güey. Este no es el grupo del podcast de Alex Fernández. No, mira, aquí tenemos alguien que se equivocó. Esa es una equivocación. Equivocación. Entendiste el chiste, ¿no? Dice, cuando te coges a la amiga en lugar de tu morra. Eh... Cuando le decías mamá a la maestra, mira, ya están repitiendo varias. Una vez le envié nudes a mi suegra. En WhatsApp la tenía agregada y pues se llama igual que mi ex. Después de eso no permitió que su hija siguiera conmigo. Me gusta pensar que es porque dijo, ah, no mames, qué pitote. Pero seguro fue por asco. O sea, a mi hija no le van a meter ese pitote. Ah, no, 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 no. Mi hija no puede estar gozando tanto, ¿ok? Este... Que se equivocan diciendo que el programa es grabado. Y para hacer creer que es en vivo termina prediciendo temblores. Ay, hermano, ese se ve esto culero. Güey, no, pero quiero predecir... Vas a predecir un choque, ¿vale? Un choque de aviones sobre la normalidad. No, mames, no, güey, eso no. Dice, una vez aquí en Guadalajara hubo una conferencia de prensa con un cineasta mexicano. Mis amigas y yo fuimos ya al final y empezaron a decir que era Alfonso Cuarón. Se acababa de estrenar Harry Potter y el prisionero de Azkaban y yo soy muy Potterhead. Estaba ahí con su asistente y todos pidiendo autógrafos. Obvio, fuimos con él para uno también y empezamos a gritarle, Cuarón, porfa, fírmame mi cuaderno. Ándale, aunque sea una foto, Cuarón. No nos firmó nada y mi amiga y tome y tome fotos. Para esto jamás habíamos visto a Alfonso Cuarón antes y ya cuando se va diciendo que ya adiós, si nos vio, nos escuchó, lo tenía a menos de un metro y se va. Viendo a rotada salimos del lugar y vemos un póster que el invitado a la rueda de prensa era nada más y nada menos que Alejandro González Iñárritu. Entonces nos cagamos de risa por el oso que hicimos porque le estaban gritando Cuarón a Iñárritu. Ok, le gusta escribir mucho a la señorita. Sí, era una gran anécdota. O sea, pudo decirlo en una frase. Una vez le grité Cuarón a... Una vez mandé un mensaje bien largo a un pincho podcast. Una vez me chingué un minuto de aire en un podcast. Fue una anécdota bien penda. No, pero sí se debe sentir culero, güey. ¿Nunca te han confundido en la calle? Es que eso es muy común, güey, que le des una nalgada a un compa y no sea, güey. O que le des un pinche zape a un compa y no es. Agarras un pelón y dices, no mames, ¿qué pedo mi pelón? Ay, no mames, perdón, perdón. Se siente uno muy pendejo. Yo estoy seguro que sí lo he hecho. No lo recuerdo ahorita específicamente, pero sí. No acostumbro darle las nalgadas a compas, güey. ¿No? No. ¿Nunca has besado a uno que no era tu compa? Que era como, ay, caíste. Ay, perdón. ¿No? No, un pinche zape, un pinche zape. Sí, un zape sí. Un zape sí, pero algo tranquilo. Bajarle el pants a un güey que creías que era el de tu salón. Así de, ah, órale culero. Pero, o sea, no para cogértelo, güey. Era para humillarlo. Era para humillarlo. Para humillarlo. Modo humillación. No es modo, modo porno. No, güey. Ok. O sea, algo menos emoerótico. Ok. ¿Cuál? ¿Te ha pasado que de repente estás haciendo tu tarea? Pasaba mucho antes y que no grabaste y se iba a la luz, güey. Ah, nomás. Siente bien culero, güey. Es que poca madre. Y es más culero, güey. Porque tu jefe te decía, graba, güey, graba. Ay, no me estén chingando, güey. ¿Estás pendejo, papá? ¿O qué? ¿Tú crees que soy pendejo? Sí, tú crees que soy pendejo y de repente es puta. Sí, sí soy. Porque ahora ya como que autosave, autosave, no autograba. Autosave vea. Autosave vea. Autoguarda, ajá. Autoguarda, pero antes no, güey. Se sentía bien culero, güey. Sí, güey. O que se te olvidara el disquete, güey, en algún lado o así. Eso también era culero, güey. En el café internet. Sí, en el café internet. Y pues ya, lo que te encuentras es tuyo, ¿no? ¿Entiendo? Sí, pero pues antes que puedes grabar alguna foto te cambiamos. ¿Nunca te equivocaste de al subirte al metro e ir para otro lado que no ibas? Sí, no mames. Se sentía bien culero también. De repente decía, güey, güey, qué pedo. Y yo decía, no mames. Me subía el lado contrario, güey. Qué tío. Se siente bien culero, güey. Porque aparte, y siempre te vas a hacer una pichistación donde no hay escaleras eléctricas para cruzar, güey. Sí, y ahí vas. Güey, ¿por qué las escaleras del metro dan tanta hueva, güey? No sé. Son las escaleras que más hueva dan, ¿no? Es que como que te contagia la frustración de todos los demás y no te dan ganas de avanzar. O sea, vas a la pirámide del sol y dices, ah, cámara, no hay pedo en estas escaleras. Me las chingan. Pues es que está bonito hasta arriba, te tomas foto y todo, güey. Hasta arriba hay un señor vendiendo ahí... Alegrías. ...jicaletas, güey. Lo único que no hay en el metro. Sí, no hay alegrías. De la serie hay que vender artificiales, porque no hay. De amaranto. Sí. No, no, mames, siento muy feo y sí he pasado paso. Bueno, ahí te va. Equivocaciones. Rápido. ¿8 por 7? 56. ¿7 por 8? 56. ¿4 por 9? 36. Y la última, la más difícil. ¿7 por 6? 42. No, sí, no, 40 y... Sí, 42. ¿Sí? Sí, 6 por 6. 6 por 6, 36. 6 por 7, 42, güey. Sí. A huevo. Las tablas son difíciles, güey. De hecho, eso es lo más difícil. Te las tienen que enseñar a putazos, si no, se te olvidan. 9 por 7. Eh, 9 por 7, 63. Ah, no, a ver. Si te preguntan la tabla y repites la tabla que te están preguntando, güey, es que eres idiota. No, es un momento de ganar un segundo. Porque eres idiota. Agarras el cerebro y la pendeja. Güey, es que el cerebro ya, el archivo de las tablas lo tiene muy ahí, ahí como muy atrás. No, la... Ahorita tengo el de escribir chistes muy a la mano, ¿sabes? El archivo. Pero el archivo de escribir chistes... ¿Puedo usarlo? Digo, está a la mano, no lo uso, por ahí está. Ahí está, güey. No, pero el de las tablas ya está muy guardado, güey. Pero sí, me la pena. A ver, pregúntame a mí. A ver, tío Robert, ¿cuánto es 7 por 5? 35. Eh, 8 por 6. 48. Esa es de las más difíciles, me preguntó de las más difíciles. 7 por 8. 56. Ah, y 6 por 9. 54. Miren, las más perras me preguntan. ¿Por qué no me pregunta uno por uno el hijo de su puta madre? ¿Me quiere hacer caer? A ver, 12 por 12. Eh, 144. ¡Ay, tío Robert! Estamos muy cabrones, güey. A ver, ahí te va, ahí te va, ahí te va. A ver, ahí te va. A ver, a ver. 20 por 30. Es 600. Ay, ay, ay. Ok. 21 por 31. Ya te fuiste a la verga, ya. No, 662. ¡Ah! ¿Por qué? 662, sí. ¿Te acuerdas la vez que hicimos un programa diciendo las tablas de multiplicar? Sí, güey. Es que se nos acabaron los temas, pinche pajarito, güey. Ay, yo creo que la gente se dijo, a ver, ya están hablando de las tablas. Yo creo que ya cumplió el ciclo de la hora feliz. Igual y solo les daba para 105 programas. O sea, tampoco. Las risas no faltaron. Desde hace 5 ya estamos volviendo. Sí, las risas no faltaron. Bueno, chavos, nos vamos. O sea, se acabó la hora feliz. ¿Te acuerdas que dijimos? El momento en que empezamos a decir las tablas de multiplicar. Ya, cuando el tema sea las tablas de multiplicar, ahí habrá cumplido. Cuando nos empezamos a preguntar las tablas de multiplicar al aire, ese día es que ya se acabó, güey. Yo la disfruté mucho, güey. Yo la disfruté mucho, estuvo chido. Ustedes saben que te voy a rapar, ¿no? No es cierto, no he estado en otro podcast. Ahí está, pendejo. No mames, no me rapes, güey. Está muy cagado rapar a la gente. Cuando cometen un castigo, un error. Un error, güey. No, mano, está chido, güey. Es que está chingón. Es que, mira, el castigo más... ¿Qué es lo peor que te puede hacer tu novia? Serte infiel. ¿Qué es lo peor que le podrías hacer? Raparla. No sé. No sé. ¿No? Está cabrón. Estaría cagado que lo hubiera, o sea, rapado, pero de la vagina así. Ay, mira cómo me la entrego. Qué amable. Ah, mira. Me rapó las piernas, las axilas y la vagina. Y me mandó así contigo. Está medio pendejo para castigar a tu novio, ¿no? Mira, me llenó toda de aceite. Vámonos ahora sí con los últimos 10 minutos del programa. Ya por fin, tío Robert. Ya lo logramos. Vamos en los últimos 10 minutos. Ya es casi la una de la tarde. Entonces, vamos apurándonos. Hay que apurar. Hay cosas que hacer. Pero ahora en martes. Ya ves que en martes yo siempre tengo cosas que hacer, Chicho. Porque hoy es martes. Sí. Hoy es martes. Sépanlo, hoy es martes. Hoy es martes. Bueno. No se vayan a equivocar y piensen que es lunes. Sí. Porque de eso trae el problema de equivocarse. No. No, 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 no. No se vayan a chingar el día de otro cabrón. Tenemos por acá. ¿Quieres alguna última anécdota antes de que ya entremos al... No, güey. Se me van a acabar mis anécdotas, güey. O sea... No, no, no. De estos güeyes de la gente que dice... Una vez tomé la línea verde del metro y tenía que ir en dirección a la universidad. Pero pendejamente me fui para Indios Verdes. Mira, otro pendejo. Ah, el pinche indio verde. Así, este... Cuando le querían dar a una mamá del tío Robert y terminaron chupándose el culo. ¿Así? ¿Así empezó, tío Robert? ¿Cómo? O sea, la primera vez que te lamieron el ano. ¿Fue una equivocación? Fue como... Ay, ay, me equivoqué. No, no. Es muy difícil confundir un pito con un ano, ¿no? No, porque... Por muy chico que esté el pito y... Por muy grande que esté el ano. O sea, es así como... Sí, cóncavo y convexo. Pero a ver, este... Cóncavo y convexo. Sí, sí. Pero es que empiezan ahí, ya sabes, chupándote el huevito y todo. Y poco a poco se va acercando la lengua así como que peligrosamente. ¿Cómo llega uno ahí? No voy a hablar de eso, güey. Es muy tímido. ¿Lo pides o sucede? Mira, una equivocación. Contar que una vez me chupó en el ano al aire. Es que está poca madre, güey. Güey, las viejas se van a espantar. Van a pensar que nada más estoy esperando que me chupen el ano y no es cierto, güey. O sea, me lo han chupado tres veces en mi vida, güey. Ok. Tres veces, güey. ¿Tres? Sí. Pero está chido. Y el mismo ano, güey. Pero está chido. Sí, está chido, güey. Ahí está. Entonces, ¿por qué no repetir? A mí qué se me hace que... A ti no te lo han chupado, pero ¿qué tal acariciarlo? Tampoco. ¿No te han acariciado el ano? No. ¿Por qué? ¿No te quieren? Pues no sé. ¿A quién lo tiene que hacer? O sea... Beto. Dice por acá. Un día en el trabajo me dijeron, ¿cómo se llama la clara del huevo? Y yo contesté, yema. Y duraron tres meses diciéndome el yemas hasta que me cambiaron el apodo. Qué pendejo, güey. Qué pendejo apodo. El yemas porque dijiste que la clara del huevo se llama yema. A ver, sexualmente, ¿en qué te has equivocado? De pareja. ¿En tu género? En mi preferencia, pendejo. Mi género está bien definido, soy hombre. Mi preferencia es la que... Yo creo que hubiese sido una gran mujer. ¿Tú crees? ¿Crees que si fueras mujer te estaría cogiendo? Claro que no, güey. No me gustarías tú si yo fuera mujer. ¿Cómo sabes? No me gustan gordos. No, no. ¿Y qué tal que me rapas? No, no, no. Si me interesa, me rapa a mi novio. No, jamás. Con lo que has contado, ni de pedo. ¿Qué tal si me rapa a mi novio? Pero, sí, o sea... ¿Cómo sería tu novio? ¿Qué? No existiría. No, no. ¿Cómo sería tu novio? Si fueras mujer, ¿cómo tendrías? Como yo, como el cojo feliz. ¿Moranito? Me gustaría tener un novio así, como el cojo feliz. Dedicado, fiel. Entregado. Así me gustaría. Ok. ¿Ya puedo salir de este tema, auxilio? ¿Ya me puedo pasar a otro tema? ¿Ya me puedo dejar de humillar? ¿Sí? Ya, ok. Sí, el equivocarse de adeno. Ustedes creen que es mentira, pero... De hoyo, perdón. Pero a veces sí pasa. Sí pasa. O sea, estás en la calentura o estás medio pedo o así. Y a veces como que... O sea, como... Como es una línea continua. Como no se puede rebasar porque es línea continua. Tienes así, rebase por la derecha. Sí, entonces, pues... Tú empujas tu hombría y... Y va buscando agujero. Como el agua. O sea, busca salida. Sí, busca salida. Dice, es aquí, es aquí. No, 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 no es aquí. Entonces, dices, ah, perdón. Es que está como más parado hoy. ¿No te pasa que, o sea, a veces estás como a 90 grados y a veces como a 75 o 60 grados, ¿no? Sí, a veces me pasa que... A 45 ya es cuando ya estás en el segundo, ¿no? Que no estás ahí. A ver, a ver si con esto trabajamos. Tengo un pito horizontal. ¿Crees que se pueda coger así o no? Ajá. Pero sí, a veces sí pasa lo de equivocarse. A veces sí hay culeritos que dicen, pues voy, lo voy a hacer premeditamente. Ay, pero no, no puedes hacer así. A ver, no, eso es una falacia. Sí, no. O sea, no, o sea, no puedes así que equivocarte. Ay, bueno, ni modo, ya me equivoqué, le seguimos. No, no, nunca pasa. O sea, y si tu chica puede hacer eso. Es cagona. O sea, es cagona. Ibas a decir que era putona, ¿verdad? No, iba a decir que la han rapado varias veces. Ya merece que la rapes. Yo me he equivocado contando mis anécdotas aquí, güey. Lo de la nariz en el 69 y así, como que me he equivocado un poco. Lo de la cola. A mí me sigue dando risa, güey. Que no se sabe si la cola es tuya o de ella. Sí, la cola que huele a fe es la tuya o la de ella. Huele a cola y no sabes si es la tuya o la de ella. Sí, sí, es un gran día ese día. Es un gran día. Ese día no hablamos de las tablas. Te dije. Pero equivocarse de nombre es una de las cosas que también puede pasar, güey. Ahí está. Que puede pasar en el sexo, güey. ¿No crees? Sí. ¿Te has equivocado de nombre? No. Pero me pasa más bien a veces que digo, verga, no me acuerdo cómo se llama. No mames. Sí, güey. Es bien penoso, güey. Usas el chiquita, el mi amor. Hermosa. O sea, digo, yo no soy así culero como tú. Pero supongo. Pues porque no te acuerdas del nombre de la persona, güey. Yo sí procuro decirle a la persona con la que estoy por su nombre para que sepa que, pues, tengo esa consideración. O sea, pero es que, pues sí, a veces es una equivocación. Sí, a veces de repente es, a la madre, güey. Y de repente tengo que estar buscando un, no, bueno. Ya, no, ya, no, 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 no. ¡Qué locuente! ¡Qué locuente! ¡Qué locuente! Güey, a ver, yo le modelé, a ver, espérate. La tierra se equivoca. Escúchame. No pasaría que algo... Dios no se equivoca. Hoy no vamos a hablar de Dios porque Dios no se equivoca. Dios, te salvaste de este programa, ¿eh? Nos vemos en el siguiente cuando hablemos de mitos. Cada vez de gente que no existe. Ajá, a ver, ¿qué? ¿Por qué no quisiste contar? A ver, güey. No, 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 no. Comprometete con la comedia. Yo le modelé trajes de baño a mi papá ayer, a tierra, güey. Comprometete, pendejo. Ya te diste un putazo con el micrófono. Comprometete, güey. Sí, está bien. Luego la cuento. ¿Por qué hoy en día? ¿No has de equivocarse? Tal vez lo puedo contar en otros temas. ¿Ah, sí? ¿Como cuál? Hombre es basura. Bueno, ya. Gente sin un brazo, ¿no? La gente va a pensar que yo qué, güey. O sea, luego, no sé por qué me escriben los güey así de, güey, tú que tienes un chingo de pegue con las viejas, aconseja a mi tuya. Y así de, güey, cálmese. ¿No tienes mucho pegue con las damas? No, no, no tengo mucho pegue. Yo esperaría que sí, güey. Estoy gordo, viejo y papadón, güey. ¿Por qué tener mucho pegue con las viejas? Porque eres, sí, interesante e inteligente. Ay. Insúltame. Como mujer no cogería contigo, pero pues como hombre igual sí. O sea, como hombre... Este pendejo ya me sonrojó, chucho. Como hombre no le pierdo tanto. Si fuera vieja sí diría, nomás, respétate, amiga. Pero como hombre, ya, valgo, verga. Güey, ahora sí, la tía no se equivoque. O sea, no puede ser que un día como que digas, me siento raro y la tía le está girando al revés, güey. Ay, perdón, me equivoqué, güey. Ay, no mames, otra vez es lunes. Yo iba para Insurgentes, güey. Otra vez es lunes. Otra vez es lunes. Pues así regresa el tiempo flash, güey. Empieza a correr el sentido contrario a la tierra, güey. Y altera el tiempo, güey. Qué pendejada. Ay, güey. ¿Ve un hombre que corre a la velocidad de la luz? No, eso sí sonaba coherente, güey. Pero ya que gires al contrario a la tierra, ya. O sea, que de repente la luz, güey, o sea, no de sombra, güey. O sea, que de repente diga, ay, pendejo, no hice sombra. A ver, pendejo, es que hay cosas que no tienen conciencia y no la pueden cagar, güey. O sea, no es como que la luz diga, no mames, tengo que estar haciendo todas estas sombras, güey. Ahora sí tengo un chingo de sombras que hacer, güey. ¿Qué hora es? Las doce. Ah, a las doce no hago tanta. A las doce nada más es así, sobre sí mismo. A las cuatro el trabajar. No, güey, a las cinco ya se empiezan a estirar un chingo, ¿no? Ahí sí se me junta la sombra. Ay, la de tóner. La de tóner. Sí, güey, hay cosas que no tienen conciencia. Ya vámonos a la verga, ya. Güey, falta todavía diez segundos. ¿Tienes algún show que anunciar? Ah, sí, vamos. Ay, son un chingo, güey. Ay, cálmate. Bueno, yo les voy a anunciar. A ver. Si es, ya vamos a ir ahora sí al teatro Charles Chaplin. En esta semana salen los boletos, sin falta se los prometo, porque la gente de Guadalajara no hemos ido hace mucho a Guadalajara y la gente nos está pidiendo muy cabrón, tío Robert. Entonces, vamos a Guadalajara este 2 de agosto, ¿sale? Ahí estaremos en el teatro Charles Chaplin, además de ya el citado 17 de agosto en el teatro de la ciudad de Querétaro y también nos vemos este jueves 20 de junio en Celaya. 20 de junio, Celaya, ahí estaremos, tío Robert. 28 de junio, voy a la caja popular, me mama a dar show en la caja popular, ahí con el bubito, ahí en Querétaro, chingoncísimo. 29 en Cuacalco, banda, 29 en Cuacalco y el 4 de julio, necesito checarcito de boletos, en la mesa Reñoña en Monterrey, voy con la rutina prohibida, solamente la voy a decir en Monterrey. Aquí en DF el 20 de julio. 20 de julio, ajá. Y estoy por confirmar en Guadalajara. Ok, pues ahí lo tienen. Y 12 y 13 de julio, te acompaño a Mexicali y Tijuana. Ah, sí, 12 y 13. Y se supone que ya tenemos encenada, pero no han salido los boletos. Sin embargo, Tijuana y Mexicali ya están vendiéndose como pan caliente. Como pinche pan caliente. Aparten sus boletos, nos vemos por ahí. Procuren que sus mujeres no quieran con nosotros, a menos que quieran ser rapadas. ¿No? Creo que ese es el consejo. ¿Qué? ¿No? ¿No era eso? Sí, sí. ¿Sí? No le tomen a la coca de otro güey, ni se cojan a la vieja de otro güey. Eso es en lo que termina este programa. Y por favor, que no se coca la tierra, más quiero que vuelva a ser lunes. Porque hoy es martes. Muchísimas gracias a todos. Cuídense. Esto fue La Hora Feliz. Nos vemos el domingo en Cojo de Noche. Bye. Bye.